Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cinta Cósmica, soy Gustavo Arismendi, periodista Supergeek, y aquí estamos en nuestro programa de conversación de cultura pop, cómics, y todos los que nos gusta acá en Supergeek. Y hoy nuestra invitada es la historietista Paulina Palacios, quien acaba de lanzar este libro, Mientras Yubu Duerme, siempre me quedó la duda, por eso quería preguntarte, ¿cómo se lee el nombre del libro? Yo le digo Yubu, Mientras Yubu Duerme. Mientras Yubu Duerme, perfecto. Bueno, este es su último libro, es un libro mágico, que acaba de lanzarse por Planeta Cómic, que si no me equivoco es tu primer libro con Planeta, pero ella ya es conocida para los seguidores de la historieta por su trabajo en Maestro Gato y Cirila y Abdel. ¿Cómo estás Paulina? Bien, gracias, ¿y tú? Bien también, gracias, un gusto tenerte en nuestro programa acá para poder conversar en esta charla, bien amena y en estos tiempos tan raros que estamos viviendo, entonces una obra como la tuya, que es para toda la familia, es bonita de ver, se agradece en estos tiempos. Así que vamos a comenzar de inmediato preguntándote, ¿cómo estás? ¿Cómo ha sido el encierro para ti? ¿Cómo ha sido trabajar en estos días? Yo siento que me ha costado concentrarme últimamente, porque ya mucho encierro. Es que llevo dibujando cómics, o sea, este año, porque en realidad todos los años dibujo cómics, pero este año estoy desde enero dibujando encerrado, desde mucho antes de la pandemia, de que llegara aquí. Y por eso como que ya mi cerebro ya no quiere más. Como que el cerebro de nadie quiere más, ha sido muy difícil. Pero ¿ha sido complejo para ti todo este tiempo? Porque igual lanzaste este libro en pandemia. La verdad es que no, no ha sido muy diferente para mí, porque yo estoy acostumbrada a lo anterior. A estar encerrado. Así que, eso, ahora como que ya estoy como un poco cansada, como que ya extraño salir a vitrinear, porque no salió ni siquiera eso, como que salgo a comprar algo lo justo y necesario, o hacer algunos envíos a veces, pero nada más que eso. Nada más, ha sido un cambio muy brusco para todos. Bueno, volviendo a lo que es tu nuevo libro, Mientras Yubú Duerme. Es una historia bien mágica, un relato mágico, liviano y perfecto para toda la familia, con harto corazón, pero quería que tú lo explicaras en pocas palabras lo que es Yubú. ¿Por qué es tu primer capítulo? Ojo. Sí, es el primer tomo. Bueno, Mientras Yubú Duerme es un cómic. Es un cómic de una, o sea, que trata de una niña que está convencida de que su mejor amiga, Salvia, va a una academia en donde asisten brujos. Entonces, ella quiere entrar a la academia y convence a los papás de poder entrar, y cuando por fin logra entrar, pasa algo y entonces no puede descubrir si en realidad son brujos o no, porque los de la academia están súper preparados. Y dejémoslo ahí, para que la gente, en realidad todas las familias que agarren el libro descubran qué es lo que realmente ocurre, pero esa es como la premisa de la historia. Y cuando termina el libro, en realidad no termina porque queda abierto para que la historia continúe. ¿Cuántos capítulos está planificada esta historia? No sé cuántos capítulos todavía, pero con mi editor tenemos pensado hacer cuatro tomos. ¿Cuatro tomos? Ok. ¿Se mantendría el mismo formato o todo? Sí, la misma cantidad de páginas. Y quizás un quinto. Un spin-off también, sí que... No, es que igual, como que nunca sé bien si voy a terminar en esa cantidad o no, entonces como para estar más segura, un quinto. Pero ojalá terminen en cuatro y que no sea tan largo. Para que la gente sepa, tienen harta historia para seguir, van a tomarse su tiempo para contar la historia. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer este libro? Me tomó, a ver, como cuatro o tres meses. Tres o cuatro meses. Y la gente se lo devoró en media hora. Sí. Empecé a finales de abril. Y yo estaba también trabajando en Maestro Gato en como cinco. Y ese lo terminé en abril, a finales de abril. Y como que descansé un día y empecé al tiro con este. Porque tenía que tirar el abril. La gente tiene que entender que acá, en Chile, los historietistas no descansan. Es muy difícil el descanso. Los horarios son realmente extremos para poder llegar y sacar su hora. Termina una y empieza inmediatamente otra. ¿Cómo surgió esta historia? Eso es lo otro que me interesa. Porque uno lo lee, uno lo toma. Y, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho un anime que se llama My Little Witch Academy. Que yo encuentro que hay más referencias a ella que a la misma Harry Potter. Porque uno piensa en sagas mágicas e inmediatamente va a Harry Potter. Pero yo encuentro más cercano a lo que es My Little Witch Academy. También por los guiños y por el lenguaje que tiene. Porque es muy cercano al manga y al anime. Cuéntanos cómo surgió esto. Bueno, la idea la hice, o sea, la creé hace años ya. Como hace dos o tres años. Y nació porque me invitaron a una revista. A una revista. ¿Ya? Que iban a publicar varios autores. Y era algo como súper, súper pequeño. Era de una librería. Y me dijo que podía hacer una historia de doce páginas. Y como yo quisiera. Podría ser a color, muy negro. Entonces ahí yo dije, ya voy a hacer como son doce páginas. Voy a hacer una historia corta. Y que iba a hacer solo de humor. Y en ese tiempo se me ocurrió hacerlo de brujas. Así de la nada. Porque me gusta dibujar brujas. Y ahí empecé a diseñar a este personaje. Y después diseñé todo lo demás. El nombre y todo. Todo partió con Yugo. Sí, al final. O sea, antes se llamaba... Es una escuela de brujas porque era lo que más repetía la protagonista. Y era otra historia más simple. Y como la revista nunca se publicó. O sea, yo nunca hice el cómic. Al final guardé a los personajes porque me gustaban harto. Y me di cuenta que la Yugo, cuando lo publicaba en redes sociales, llegaba a mucha gente. A eso mismo te iba a preguntar. Porque me recuerda mucho el caso de lo que es Daniela Tears. De Alegría Sofía. Y ustedes son amigas, ¿cierto? Sí. Ustedes son amigas. De hecho, hay algunos dibujos en los que han colaborado. Pero también tienen algo que tienen en común. El grupo de fanáticos y de seguidores de ustedes es súper fiel. Es muy fiel. Y les da un feedback muy interesante. ¿Cómo se ha...? Entonces, hacia allá iba. ¿Cómo fue el feedback para que estos personajes pudieran llegar a este libro? Bueno, yo en mi caso fui, como ya los personajes que tenían sus baños, los fui publicando de a poco en Instagram. Y me acuerdo que hice una publicación del famoso Drop in Your Style. Que es como un reto. Dibujan tu estilo, ¿sí? Sí. Y la hice con ella. Y de ahí como que llegó a mucha gente, mucha gente. Y dije, ah, ya, tengo que hacer algo con este personaje. Hay potencial acá. Hay potencial. Y como no tenía la historia, no mostré la historia. Entonces, cuando me contactó Planeta, yo le dije, mira, tengo a estos personajes. Y puedo... Es una historia de magia. Y cuando publico a la personaje, llega mucha gente. Y ahí le hice por el primer capítulo y se lo envié a Planeta. El primer capítulo que estás publicando justamente ahora en redes sociales, en Instagram. Sí, o sea, yo le envié primero el boceto a Planeta. Y de ahí me dejó mi editor que sí, que le interesaba publicar. ¿Y cómo ha sido la respuesta hasta ahora? Porque en un comienzo tuviste dudas. De hecho, vi algunas publicaciones en tu cuenta de Instagram de que tenías dudas, de que quizás la respuesta no iba a ser tan buena con respecto a tu trabajo, Maestro Gato, Siria y Abdel. Pero la respuesta ha sido bien positiva. Sí, ha sido bien positiva. Y yo, sí, eso. Estaba con harto miedo porque era una historia nueva. Y no la había publicado antes por internet. Como, a diferencia de Maestro Gato, Siria y Abdel, que ya sabía cómo... Ya sabía los comentarios de las personas. Pero con esta no, era todo nuevo. Una historia nueva, una editorial nueva. Entonces, estaba con mucho miedo. Dije, ay, ¿qué pasa si no le gusta? O que me digan, no sé, me gusta, pero prefiero Maestro Gato. No sé. Tiene mucho más trabajo que Maestro Gato. Y de hecho, el libro tiene algunos cameos de Maestro Gato. Algunos guiños Maestro Gato. Estamos conversando con Paulina Malasios, creadora de Mientras Yuvú Duerme. El primer libro que se acaba de publicar por Planeta Comic. Y te iba a preguntar respecto a qué representa cada libro e historia que es publicado para ti. ¿Qué refleja cada trabajo de ti misma? Oh, qué difícil. Nunca lo había pensado. Por eso preferí dejarla para después de la segunda presentación. ¿Qué refleja de mí? Ah, no sé. Yo creo que como el trabajo que... Porque aquí hay mucho trabajo y está casi toda mi vida. Y que en mi libro me paso horas ahí frente a una pantalla dibujando. Pero eso no se me ocurre nada más ahora. Nunca lo había pensado. Nunca lo había pensado. Además que nada, es como... ¿Qué hay de ti en cada libro? ¿Qué hay de mí en cada libro? Sí. ¿Se representa algún momento tuyo? ¿Algún momento personal? Ese tipo de... Por ahí va. Ah, ya. Sí. Me pasa que con los otros que son Maestro Gato y Cirila y Abdel tienen como cosas que me han pasado. Por ejemplo, hay personajes que también están inspirados en personas que he conocido. El mismo Maestro Gato también está inspirado en alguien real. Entre todas las cosas que está inspirado. Y también algunas escenas son cosas que me pasaron a mí en los colegios. Cirila y Abdel también. La Cirila tiene mucho de mí porque ella es como muy... ¿Cómo se dice? Introvertida. Como que le cuesta expresarse y a mí también me pasa eso. Ahora yo no me cuesta tanto, pero antes igual me pasaba mucho eso. Y con Cirila me siento como muy cercana a ella. Pero con este... Con este no sé, la verdad no... Como que es todo nuevo y todavía no sé qué es lo que más me representa. Aunque sí, creo que es algo de un personaje que igual tiene cosas que me han pasado a mí. Pero no lo podría decir porque estaría dando mucho spoiler. Mucho spoiler. Sí, de cierta manera siempre los personajes de la ficción de los creadores terminan reflejando algo de uno. Vamos a seguir con lo que es el tema gráfico para que la gente vea. Igual las imágenes están acompañando la entrevista en este momento. Pero es visualmente muy bonito el trabajo. Y con una decisión de color. De hecho la ciudad se llama Ciudad Gris. Y hay algo de ahí en el color. Para que vean. Cuéntanos un poco cómo fue esta... ¿Qué llevó esta decisión visual y estética del libro? Bueno, la estética también la hice hace dos o tres años. Cuando hice la otra historia. Más que nada para diferenciarlo de otras historias de brujas. Porque... Ya. Para no hacerlo en blanco y negro como todas las historias. Porque tenía ganas de hacer un cómic en color. Porque ya... Todos los que había hecho antes eran en blanco y negro. Y en color para diferenciarlo. Eso más que nada. Y porque tenía yo ganas de hacer un cómic con colores reducidos. Con una paleta. Con una paleta. Con una paleta de colores. Claro. Reducido. Y resultó muy bien. O sea, ¿te quedaste conforme con el resultado final? Sí. Sí. Muy conforme. Muy conforme. ¿Qué tal? Loto. Es un libro que, si bien lo podemos... Ahí mostramos. Llega a toda la familia. Claramente tiene un público específico. Que es el público entre, diría, ocho o trece años. ¿O incluso más? Sí, un público más grande. ¿Por qué mantenerse en ese público? Porque Maestro Gato. Llegan a ese público. Y has tenido muy buena respuesta ahí. Cuéntanos por qué mantenerte ahí. Yo creo que por lo mismo. Porque ya tengo a mis seguidores de esa edad. Lo hice básicamente por eso. Porque me gusta igual ese público. Como que siempre me ha gustado tener como... O sea, hacer cómic para esa edad. Porque igual me siento como súper infantil. Entonces, como que transmito eso en mi historia. Como que les gusta esa clase de público. Y igual Maestro Gato, yo nunca pensé que lo iban a leer a niños muy pequeños. Yo pensaba que lo iban a leer como, no sé, que iba a ser más popular entre personas más grandes. Como 15 años, no sé. De ahí en adelante. Pero igual era para todos. Para todas las edades. Pero lo leen desde 7 años, Maestro Gato. Incluso a niños que ni siquiera saben leer, les gusta que se los lea. Ya. Y has regalado harto... Has tenido harto cariño de tus fanáticos. Le has regalado incluso ahora con Yubu stickers. Stickers para WhatsApp. Cuéntanos cómo ha sido esto de generar esta suerte de merchandising. De tu personaje a tus seguidores. Y cómo ha sido recibido. Ha sido súper... Súper... ¿Cómo se dice? Bueno. Mientras Yubu duerme todavía no hago merchandising. Solo hice los stickers. Los stickers de WhatsApp. Sí. Pero con mis anteriores cómics ha sido todo súper... Bueno. Yo voy a las librerías con stickers, con posters, hasta con peluches. Y vendo casi todo en las librerías. Me da mucho amor a mis personajes y yo estoy súper contenta. Eso es lo importante. Estamos conversando con Paulina Palacios, autora de Mientras Yubu duerme. Libro que ya se encuentra disponible por Planeta Comic. Te iba a preguntar por el seudónimo. Paulina. 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 ¿Por qué? Bueno. Porque de hecho así se presenta. No aparece con Paulina Palacios. Dice Paulina en el libro. De hecho igual estoy como arrepentida. Paulina presenta en todo mi libro. Porque fue algo que nació por... Cuando me hice mi cuenta de DeviantArt. Que era una... Bueno, es todavía una página donde se subían dibujos. Y antes era muy popular. Y ahí como las cuentas que no eran premium, por así decirlo. No le dejaban cambiar el nombre. Como yo me hice la cuenta hace años cuando estaba en el liceo. No se me ocurrió otra cosa que poner Paulina APC. Que son las iniciales de mi nombre completo. Oye, si uno vuelve para atrás y piensa en todos esos nombres que puso en sus correos y cuenta, uno se arrepiente. En mí ahora es Zero Cool. Zero Cool por una película de hackers. Hackers se llama la película. Entonces, de ahí quedó. ¿Y por qué la decisión de ponerlo en el libro acá? Es que después de hacerme ese nick, ¿qué se llama? Nick, sí. Nombre usuario. Empecé a ponerme así en todos lados. En las páginas de Facebook, en Instagram, en todos lados. Entonces, como vendía mi trabajo en evento, yo me ponía Paulina APC porque venían desde mis redes sociales. Y ahí empecé también a poner mis libros como Paulina APC porque Paulina Palacio no me conocía a nadie como Paulina Palacio. Entonces, ahí empecé con Maestro Gato primero. Oh, Paulina APC. Pero ahora me arrepiento un poco e incluso pensé en ponerle Paulina Palacio a este. Pero dije, no, para que sepan que es la misma autora de Maestro Gato. Y si me la hay a ver, voy a poner Paulina APC. Pero acá en las palabras puse Paulina Palacio al final. Sí, ahí sale. En la contraportada. Sí. Paulina, ¿cuáles son tus principales influencias al momento de trabajar? Tengo varias personas que me inspiran, que son, la mayoría son mangakas. Mangakas. Sí, se nota en el trabajo final. Sí, de hecho, fue la razón por la que dibujo con mi obra. Es la Runiko Takahashi. Ah, muy bien. La autora de Inuyasha y Ranma. Que yo era muy fan de Inuyasha cuando era chica. Pero muy fan, fan, fan. Sí, como que yo no salía por ver Inuyasha. ¿Estás viendo la secuela? ¿La nueva? Sí. ¿De Asha Hime? ¿Qué te pareció hasta ahora? Bien, pero todavía no sé qué pasa. Todavía no sé qué pasa. Como que suele pasar con las futuras creaciones de Runiko Takahashi. Pero me gusta. Me gusta cómo están los, cómo crearon a los personajes, porque no son como una copia directa de los grandes, de los principales anteriores. Y, bueno, mis otras influencias son Glam, que también hubo un tiempo que era muy fanática, pero no tanto como Runiko Takahashi. Sí, Runiko Takahashi, todo. Ahí arriba. Todo por ahí. Y, o sea, también es otra autora, que es de España, es Mangaka. Es la Inma Ruiz, que publicó Oat, con Norma Editorial. Y tiene varios cómics, o sea, mangas. Y se hizo muy popular en DeviantArt, con sus ilustraciones. De ahí yo la conocí. Y ella fue como la inspiración que, o sea, fue como la que me dio las ganas de presentar mis proyectos a las editoriales. Y hasta ahora ha sido la recepción bien positiva. Y hablando del futuro de Paulina Palacios, ¿qué se viene para Paulina Palacios en el futuro? Porque sabemos que se vienen nuevas entregas de Yubú, pero no es lo único que estás realizando en este momento. Sí, de hecho ahora estoy trabajando en el tercer tomo de Cirila y Abdel, que es este. Bueno, este es el uno. Estoy trabajando ya en el tercero. Para visuales. Que sale el próximo año. También estoy trabajando en Maestro Gato, colección en color. ¿Y no sabes dónde lo tengo? Ah, lo tengo. Que es esta edición como de lujo. Es todo en color. Como Scott Pilgrim, que volvió a salir a color. Sí. Va a salir el 2, que una tenía que salir ahora en diciembre, pero la otra 6. Así que va a salir también el próximo año, cerca de Cirila y Abdel, 3. Después vendría Maestro Gato 6, ya para junio-julio. Y luego vendría Mientras Yubú Duerme 2. Espero. Es que no he visto el tema de las fechas con Yubú, así que cuando sepa la fecha ya me voy a ordenar bien. Con todos los cómics. Pero eso es lo que tengo ahora. Claro, pero tus seguidores lo van a saber mediante tus redes sociales, que justamente te voy a invitar a que las puedas repetir acá, para que la gente que no conozca tu trabajo pueda saber dónde seguiste. Sí, mi red social que más utilizo es Instagram, y me pueden encontrar como paulinaapc. ¿Cómo estar aquí? Paulina A.P.C. En Facebook también me tengo paulinaapc, y en Twitter también. En realidad en todas las redes sociales tengo TikTok, tengo YouTube, Twitter. En Twitter tengo paulinaapc y en bajo art, porque alguien usó mi nombre hace tiempo, hace años cuando me hizo el Twitter. Ya. Así que ese es el único diferente. ¿Y dónde? Ya, paulinaapc. ¿Y dónde podemos encontrar tu libro actualmente? Porque acá es salir. ¿Dónde podemos encontrarlo? Lo pueden encontrar en casi todas las librerías de Chile, como Antártica, Queleo, varias. A ver, no me acuerdo de las demás. Pero hay varias. A ver, Libélula, elroydelcomic.com, que son online. Page One, que también es online. Busca Libre, que hace envío internacionales. Porque igual me preguntarán tú por los envíos internacionales. Page One también hace. Y esas son las que recuerdo por ahora. Ayer, ¿se viene algún lanzamiento? ¿Cómo? ¿Se viene algún lanzamiento? Ayer fue lanzamiento por Planeta, por Instagram, y se viene uno mañana. O sea, no, el domingo. Se viene uno en la feria de Talca, no me acuerdo el nombre que tiene. Pero se viene más entrevista y lanzamiento. Todo digital, por estos tiempos tan extraños que estamos viviendo. Se viene una firma. Esa es mi vida. Que es el 25 a las 5. 25. Y hay que irse en un formulario que dejé en link en mis redes sociales. En Instagram. Perfecto. Paulina, te agradecemos tu tiempo para conversar acá con Cinta Cósmica. Espero, te deseamos mucho éxito en lo que es Mientras Yubú Duerme. Y estaremos atentos a los futuros trabajos y lo que venga para más adelante en tu obra. Gracias. Yo les dejo invitados a revivir esta entrevista en las redes sociales de Super Geek y Cooperativa. Y recuerden que Super Geek está en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Paulina, muchas gracias. Mucho éxito. Yo soy Gustavo Rizmendi y me despido diciéndoles, nos vemos en las viñetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!